The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. The one I want to ask the participants is that any question that we can make during the session can be made through the chat. So, at the end of the same time, we will be responding. And if we invite everyone to visit our blog of technology and services, where you will be able to access different advice, recommendations, discussions and topics of actuality, I will be sharing the link briefly through the chat. Here, in fact, you will be able to get the recording of this session of webcast. So, any questions that you can have, solicitudes, sugerencias, you can access the option to contact us. So, now, if I want to give you the welcome to Adam Pérez, who is going to be our presenter today. So, today, I will be the presenter today. Thank you very much. Thank you very much. Muy buenos días para todos. Como conocen, mi nombre es Juan Manuel Quevedo. Actualmente, soy uno de los consultores de la parte de Procurement de Software One. Básicamente, mi labor dentro de Software One es ayudarles a compañías, tanto comerciales, gubernamentales, académicas, a buscar ahorros, optimizar sus inversiones de licenciamiento. Yendo en esa misma vía, en esta sesión, pues, queremos hablarles un poco de lo relacionado con los cambios de lista de precios que va a empezar a aplicar desde el 1 de octubre de este año. Y la idea es poder analizar cuáles son esos cambios, ¿sí? Y hacerles alguna serie de recomendaciones de cómo deberíamos afrontar estos cambios, por decirlo así. Y aclarar muchas inquietudes que hay en torno a estos eventos que normalmente impactan el bolsillo de los clientes de productos Microsoft, ¿sí? Entonces, esta va a ser la agenda. Vamos a ver unos análisis de los cambios de precios por familia de productos. Vamos a estar viendo qué contratos serán afectados por estos cambios, qué escenarios o recomendaciones vamos a realizar para todo lo que es el proceso de compra. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos hablando sobre los productos, la familia de productos que es en la nube, donde realmente este es como el objetivo, el potencial que quiere Microsoft hacia todos sus usuarios es llevarlos a todos estos planes de Office 365, ¿sí? Entonces, básicamente, en este análisis que les estoy mostrando en esta parte, vamos a visualizar los cambios en temas de precios para lo que son los contratos comerciales, ¿sí? Es decir, empresas, compañías que no tengan nada que ver con el sector gubernamental o académico, ¿sí? En este área vamos a ver los cambios que están relacionados con los precios para los contratos que son para la parte gubernamental, ¿sí? Y acá vamos a ver los cambios relacionados para la parte académica, ¿sí? Vamos a estar analizando dos modelos de licenciamiento, básicamente, lo que es el contrato Enterprise Agreement, los contratos Enterprise Agreement Subscription y los contratos MPSA, ¿sí? Puntualmente, ¿por qué podemos analizar esos contratos? Sucede que este tipo de licenciamiento, Software One tiene la capacidad de negociarlo o adquirirlo directamente a través de Microsoft, el fabricante. Entonces, esto nos da la oportunidad de tener con antelación las listas de precios con un mes de anterioridad para nosotros poder detectar estos cambios, hacer estos análisis, ¿sí? Para los demás contratos que son contratos tipo Open Value o contratos tipo Open Negocios, Open Académico u Open Gobierno, normalmente este tipo de contratos se deben adquirir a través de un mayorista, ¿sí? Al ser adquiridos a través de un mayorista, pues, se nos dificulta tener la capacidad de tener estas listas de precios con antelación. Normalmente las están entregando con una semana durante el transcurso de la primera semana del mes que inicia, ¿sí? Entonces, realmente para este tipo de contratos los estaríamos viendo los precios realmente hasta la primera semana de octubre, ¿sí? Pero esto no significa que podamos ya nosotros indicarles cómo deberíamos prepararnos para estos cambios, debido a que estos cambios se van a afectar a todos los modelos de licenciamiento, ¿sí? Tanto a los contratos Enterprise, contratos Enterprise Subscription, todos los que son los contratos MPSA, Open Value y, por supuesto, los contratos OPE, ¿sí? Entonces, empecemos a analizar estos cambios, qué noticias nos muestran y cómo nos va a empezar a afectar nuestro bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte del licenciamiento de 365 de 1 o la versión educativa, ¿sí? A nivel comercial para los niveles de precios A, ¿sí? Recordemos que estos, los contratos que son Enterprise Agreement y los contratos MPSA tienen unos niveles de precios que dependen, por supuesto, para el contrato Enterprise, del tipo, el cantidad de usuarios o cantidad de dispositivos que yo tengo dentro de mi contrato, ¿sí? O los contratos MPSA que el nivel de precios se fija de acuerdo a la capacidad de compra que yo haya realizado durante el transcurso del último año, ¿sí? Entonces, para el nivel A arranca a partir de los 500 dispositivos, el nivel B arranca a partir de los 2,500 dispositivos, el nivel C a partir de los 10,000 dispositivos y el nivel D a partir de los 15,000 dispositivos, ¿sí? Y bajo los contratos MPSA, el nivel A arranca a través de los 500 puntos. Entonces, aquí ya lo que sucede es que debo contabilizar ya las compras que yo realice y estas compras, pues, son cuantificadas desde el punto de vista de puntaje. Entonces, cada compra que yo realice, pues, me incluye un puntaje y esto es acumulativo, ¿sí? Entonces, a nivel de licenciamiento MPSA, a partir de los 500 puntos, como les decía, empezamos a aplicar a este modelo de licenciamiento. A partir de los 2,500 puntos, empezamos a aplicar a nivel B del licenciamiento bajo MPSA. A partir de los 15,000 puntos, vamos para todo lo que es nivel C. Y a partir de los 25,000 puntos, toda la parte de nivel D de licenciamiento académico. Perdón, licenciamiento nivel D comercial, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo esta primera explicación, ¿cómo nos vamos a ver impactados? Entonces, lo que vamos a primero darnos cuenta que para el nivel, para 365 E1, para el nivel de precios A, para contratos Enterprise y Enterprise Agreement Subscription, vamos a tener solo un incremento del 3%, ¿sí? Y para los demás niveles de precios, sea B, C o D, vamos a tener un incremento del 18%, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué se debe? Normalmente, según los análisis que ha venido haciendo Microsoft, ha venido ajustando los precios, porque normalmente este plan en los niveles B y C, D, eran anteriormente demasiado económicos a comparación de los otros niveles. Entonces, con estos cambios, lo que está haciendo un fuerte cambio es para tener como una compensación respecto a lo que vale este producto dentro de los siguientes niveles de precios, ¿sí? En temas de licenciamiento MPSA para tema comercial, pues vamos a ver que hay un incremento general del 15% para todos los niveles de precios, ¿de acuerdo? Ahora, para tema de nivel gobierno, ¿sí? A tema de nivel gobierno, hay un incremento del 13% en nivel A, cuando estamos hablando de los contratos Enterprise Agreement, ¿sí? Y vamos a tener un incremento del 10% para los niveles B, C o D, ¿sí? Pero bajo el contrato MPSA, este producto va a tener un incremento fuerte que estamos revisando que puede llegar dentro del 30% hasta el 50% de los incrementos. Y esto se debe a unos cambios que está proponiendo Microsoft respecto a cómo se va a manejar el tema gubernamental, ¿de acuerdo? Para el tema académico, pues recordamos que este servicio Office 365 Educación, pues se está entregando gratuitamente y por esa parte, pues no hay ningún cambio de cómo se oferta este producto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa para los niveles de precios que son Open y Open Value? Que realmente ellos van a tener en estos momentos un incremento que puede ir del 10% al 15% dentro de lo que son los contratos Open y Open Value para el producto E1, ¿sí? Ahora analicemos los productos de 365 E3. Para el caso de E3 o plan académico A3, solamente se identifica que va a haber un incremento del 3%, ¿sí? A nivel comercial, ¿sí? Y para el nivel A, pero para los demás niveles B, COD, pues no va a haber un incremento del producto, se mantiene estable, ¿sí? Y como les mencionaba, si comparamos con lo que sucedía con E1 y E3, lo que sucede es que Microsoft, como les decía, está haciendo equivalencia de lo que puede valer este producto a comparación de las otras herramientas, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista gobierno. En gobierno, nuevamente, vamos a identificar que hay incrementos. Realmente, en todo el análisis y en lo que vamos a ver durante toda la sesión, nos vamos a dar cuenta que los contratos a nivel gubernamental son los que más van a verse impactados por estos cambios de precios, ¿sí? Entonces, gobierno a nivel de precios A un 10%, niveles B y COD van a tener un incremento del 7%, ¿sí? Y a nivel de licenciamiento MPSA va a tener un incremento del 18%, porque estos ya están dentro del nivel de precios D inmediatamente, ¿sí? A nivel académico, el producto se mantiene estable, no vamos a tener ningún impacto, es decir, se mantiene los mismos precios con que se estaba ofreciendo esta solución. De cara a 365 E5, tiene la misma tendencia que E3, ¿sí? Va a tener un incremento solamente a nivel A para los contratos Enterprise y Enterprise Agreement Subscription. Para los demás, para MPSA, no vamos a ver ningún incremento. A nivel gubernamental, vamos a ver los mismos impactos, 10% nivel A, 7% para el nivel D y 18% para el nivel D gobierno. Y para académico, pues, directamente se va a mantener estable, ¿de acuerdo? Para los contratos, para el modelo del licenciamiento Enterprise Mobility and Security E3, para las personas que no recuerden qué herramientas es esta, esto es básicamente un modelo de licenciamiento o de suscripción mejor, donde ya Microsoft quiere integrar directamente todas sus soluciones a la nube. Entonces, ya tenemos un directorio activo en la nube, donde tenemos una herramienta como es Intune para todo el tema de gestión y seguridad de dispositivos, y una serie de herramientas que me ayudan a tener y a mejorar todo el tema de seguridad, doble factor de autenticación, todo el tema de encriptación, ¿sí? En estos productos, pues, vienen E3 y E5, por supuesto que E5 viene con mayor funcionalidad, y es donde nuevamente vamos a identificar que hay un impacto respecto a cómo se está entregando el producto. Nivel general para los contratos Enterprise y Enterprise Agreement Subscription solamente va a tener un impacto en los niveles de precios A, ¿sí? Y a nivel de MPSA los vamos a tener en un 15% para cualquier nivel de precios, ¿sí? A nivel de gobierno vamos a tener un 7% de incremento para los Enterprise en nivel A gobierno y un 4% para el gobierno nivel D, ¿sí? Adicionalmente, para algunos productos de Enterprise Mobility Suite hay un incremento que pueden ir desde el 15% hasta el 31%. Este rango se debe porque el MSE3, pues, es un Microsoft lo entrega en diferentes presentaciones, por decirlo así, donde te puede hacer reconocimiento del licenciamiento de Software Assurance de las Core Cal, de las Enterprise Cal. Entonces, dependiendo de dónde yo esté realizando esa migración, ¿sí? Microsoft les va a entregar un descuento que puede ir en ese rango, ¿sí? A nivel académico, acá sí vamos a ver uno de los productos que se empiezan a impactar y tienen un rango de incremento del 15%, ¿sí? A nivel de Enterprise Mobility Suite, el plan E5, ¿sí? Vamos a tener un incremento muy similar. Solamente se va a ver impactado en un 3% los contratos Enterprise. A nivel de gobierno, un 4% para nivel D, un 7% para nivel A. Y en temas de MPSA, pues, se mantienen estables los precios y vamos a ver solo un incremento del 15% para los contratos gubernamentales bajo MPSA. Y, pues, académico se mantiene similar. En temas de licenciamiento Cal, entonces, aquí ya es donde muy probablemente muchos de ustedes ya cuenten con la mayoría de estas herramientas, con la mayoría de estas soluciones. Entonces, en el caso de la Core Cal Bridge para Office 365, es importante recordar que ellos o una compañía solamente puede adquirir esta solución solo si cuenta con los planes de Office 365. Sea con plan E1, sea con plan E3 o sea con plan E5. Este producto yo no lo puedo comprar de manera individual. Siempre tiene que ir acompañado con esta solución. Y, básicamente, la Core Cal Bridge que me incluye. Me incluye la CAL de Windows Server. Me incluye el System Center Configuration Manager para hacer gestión sobre dispositivos de escritorio. ¿Sí? Y me incluye todo lo que es la herramienta de seguridad de Endpoint Protection de Microsoft. ¿Sí? Entonces, vamos a primero darnos cuenta que esta herramienta, Core Cal Bridge, ¿sí? Pues, no tiene una oferta que se entregue bajo MPSA ni bajo académico, sino que es una oferta que solo se entrega o está exclusivamente para los clientes que tengan Enterprise y Enterprise Agreement Subscription. ¿Sí? Entonces, el impacto que vamos a ver es de un 17% para los niveles de precios A y vamos a ver un impacto, un incremento en precios del 11% para los niveles B, C y D. Y ese es el mismo impacto que van a tener también los contratos gubernamentales, 17% y 11%. Ahora, tenemos la otra solución. Este es, por decirlo así, el hermanito mayor de las Core Cal Bridge. Esta es la Core Cal. Este ya es el paquete completo de licenciamiento. En donde voy a tener la Cal de Windows Server, la Cal de System Center Configuration, el Endpoint, ¿sí? O sea, es decir, trae las mismas herramientas, pero me adiciona tres componentes adicionales que son los componentes de productividad. Lo que es relacionado con la Exchange Standard Cal, la SharePoint Standard Cal y la Skype for Business Standard Cal. Entonces, acá quiero hacer una aclaración muy importante. Dentro de la Core Cal vienen estas cinco herramientas que les mencioné, ¿sí? Pero para el caso que un usuario solamente compre las Cal de Windows Server o para un usuario que compre solamente las Cal de Exchange, pues el impacto va a ser similar. Es decir, si hablamos solamente del impacto que va a tener las Cal de Windows Server, por ejemplo, bajo un MPSA, mejor, ¿sí? Va, significa que vamos a tener un incremento del 16% y en nivel de precios B, C y D vamos a tener un incremento del 11%. Es decir, realmente este empaquetado se va afectado desde el paquete completo y cada uno de sus componentes de manera individual, ¿sí? Entonces, es importantísimo entender que bajo los Enterprise Agreement Subscription, yo solamente tengo la opción y la oportunidad de comprar Core Cal, ¿sí? Entonces, el impacto que voy a tener es que en nivel de precios A vamos a tener un 16%, un 11% a nivel de... A los niveles de precios B, C y D, ¿sí? Y bajo nivel MPSA puedo comprar las Core Cal o puedo comprar los componentes de manera individual, como les explicaba. Pero el impacto va a ser el mismo. Un 16% para el nivel de precios A y un 11% para los demás niveles, ¿sí? A nivel gobierno, la tendencia es la misma, ¿sí? Un 16%, un 11% para los Enterprise Agreement Subscription y un 11% bajo los contratos MPSA. Y lo mismo va a suceder para los contratos académicos. Vamos a tener un incremento del 10%, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el impacto que se va a tener para los contratos Open y bajo los contratos Open Value? Pues, el incremento está... Microsoft nos ha mencionado y la tendencia que se ha identificado es que también van a tener un incremento del 15%, ¿sí? Tanto los contratos Open y Open Value, ¿sí? Entonces, si hoy día nosotros somos usuarios de estos modelos, este sería el rango en que nos impactaría el licenciamiento. Acá, relacionado con los paquetes de 365 E3, Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5. Este, recordarán que es el paquete más completo, este es el combo gigante que tiene Microsoft, donde nos incluye Office 365 E3, Enterprise Mobility Suite y todo el tema de Windows Enterprise, ¿sí? Lo que anteriormente se conocía como Windows Enterprise. Y vienen en sus sabores E3 y E5, dependiendo si yo quiero Office 365 E5 y Office o Windows Enterprise la versión E5, ¿sí? Vamos a notar que a nivel comercial, realmente para esta herramienta no vamos a tener ningún impacto de crecimiento, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Pues, básicamente es por el mismo interés, todo el plan estratégico comercial que tiene Microsoft para incentivar que sean más los clientes, sean más las compañías que quieran subirse a este tipo de soluciones totalmente empaquetadas. Si pudimos darnos cuenta, me devuelvo un slide, para el plan E3 65, vimos aquí que hay un incremento del 3%, ¿sí? Y vimos que acá en E3 había un incremento entre el 3% y el 15%, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, para estos productos, el impacto ha sido, pues, de un punto, mucho dos puntos. Entonces, es para que cada día sea más atractiva la oferta de irme a mover a una solución completa de este tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Hola Juan, de hecho, tengo una última pregunta en el chat, pero aquí nos puede dejar, para una universidad, en caso, en qué caso aplica E3 26, por números de usuario o por números de dispositivos. Eh, discúlpame, no te entendí bien la pregunta, te escuché distorsionado. Ay, perdón, ¿me escuchas ahora mejor? Mmm, no tanto. Ay, déjame ver. A ver, mira, aquí me, a ver si ahora me escucha un minuto. Sí, te escucho. Pregunta aquí, para una universidad, ¿en qué caso aplica E3 y MPSI? ¿Por número de usuario o número de dispositivos? Ok, mira, acá es muy importante esta inquietud. Respecto al sector académico, realmente hay dos alternativas de licenciamiento, que es bajo contrato, open value, subscription académico, que es el modelo education que nos permite adquirir licenciamiento, que va desde cinco dispositivos, ¿sí? A la cantidad de máquinas que yo tengo. Hay una segunda alternativa, que es todo el relacionado bajo el contrato MPSA, ¿sí? Que es un licenciamiento a comparación del OBS académico, es un contrato totalmente perpetuo, ¿sí? Realmente, como les mencionaba, el impacto que vamos a tener tanto en el contrato académico, sea por open value subscription o sea bajo contrato MPSA, la tendencia, por ejemplo, para el tema de las core cal es de un 10%. Si me devuelvo aquí, para el tema de 365 E3 o de 365 E5, pues no vamos a tener ningún impacto en el incremento de precios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mejor modelo de licenciamiento para una institución universitaria? Si yo me inclino por tener un contrato tipo open value subscription académico o si yo tengo un MPSA académico. Pues realmente, y pues apoyando a diferentes instituciones, haciendo los escenarios comparativos, los escenarios financieros comparativos, pues normalmente el contrato open value subscription siempre les va a ofrecer a las instituciones académicas, en especial a las universitarias, unos mejores niveles de precios respecto a lo que es adquirirlo bajo un contrato MPSA. Y la razón es, primero, porque bajo un contrato MPSA yo estoy comprando el licenciamiento perpetuo, ¿sí? Es decir, estoy comprando la casa. Juan, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Les decía, entonces, dentro de los beneficios estaba entonces el Office 365 académico y para todo el tema de los laboratorios, software para que puedan probar, ofrece todo este tipo de herramientas en comparación de lo que me ofrece un contrato MPSA. Ahora, respondiendo a la pregunta, entonces, sigamos avanzando en el análisis de los demás componentes o productos de Microsoft. Acá ya vamos a analizar todo lo relacionado con SQL Server, con Windows Server, con Windows Server Standard, con SharePoint, por Skype for Business. Entonces, en términos generales, en SQL Server vamos a tener un impacto del 4% para el nivel de precios A y un 6% para los niveles de precios B, C y D. Aunque realmente este 6% corresponde realmente al incremento que va a existir para la versión de SQL Server Enterprise. Para los demás ediciones como SQL Server Standard o la licencia SCAL de SQL, pues se va a mantener con el mismo precio. Este 6%, como les repito, es el impacto que va a tener la versión de SQL Server Enterprise, que es donde vamos o se va a ver un impacto importantísimo. Ahora, para el tema de Windows Server Data Center, solamente vamos a ver un crecimiento del 4% para los que son los productos que se adquieren bajo nivel de precios A, tanto para los contratos MPSA, tanto para los contratos MPSA, para los demás niveles, que es del 0%, no se va a ver afectado respecto a temas de licenciamiento. De cara a lo que es el contrato gubernamentales, tiene la misma tendencia, y para el sector académico, nuevamente, todo lo que es MPSA y Open Value Subscription, entonces vamos a tener un impacto, no vamos a tener impacto, perdón, en lo que es el incremento de niveles de precios. ¿Sí? Pero acá quiero hacer una nota grandísima, un asterisco grandísimo, ¿sí? Acá estamos hablando y es importante recordar que Microsoft el año pasado lanzó, hace ya casi dos años, perdón, lanzó su versión de Windows Server 2016, ¿sí? Dentro de las nuevas características y funcionalidades, por supuesto, que trae esta herramienta, viene también el impacto del cambio de modelo de licenciamiento. Con Windows Server 2012, normalmente se licenciaba bajo una métrica que era por procesador, ¿sí? Ahora con la versión 2016 se licencia bajo una métrica que es por core, ¿sí? Entonces, antes me preguntaban cuántos procesadores tenía, sin importar el número de cores que yo tenía en cada procesador. Con la versión 2016, ahora me están preguntando cuántos procesadores tengo y cuántos cores físicos tienen esos procesadores. Entonces, acá la nota grande es que si hoy día ustedes dentro de sus servidores que ejecutan Windows Server Data Center, tienen licenciamiento basado, perdón, tienen procesadores que superan más de los ocho cores por procesador, ustedes van a tener un impacto económico en respecto a hacer ese cambio o ese paso de métrica de licenciamiento, ¿sí? Es decir, a pesar de que, por ejemplo, para un usuario que esté en nivel B o C o D, diga que no va a tener un impacto en los precios, si al ser el proceso de transición, de moverme de un modelo por procesador a un modelo por core, voy a tener un impacto económico. Porque antes, la licencia que me valía, el costo que tenía una licencia por procesador, voy a poner un ejemplo, valía 100 pesos. Hoy día, licenciar ocho cores, ¿sí? Me valen los mismos 100 pesos. Pero, ¿qué pasa? Que si yo ya quiero licenciar dos cores adicionales o cuatro cores adicionales, voy a tener un incremento del 25% a medida que vaya creciendo en cantidad de cores, ¿sí? Entonces, acá la invitación, y lo vamos a ver ahorita más adelante, es para aquellos clientes que hoy día tienen un Enterprise Agreement o tienen un contrato MPSA o tienen un contrato Open Value, y eso es para cualquier segmento, tanto comercial, gobierno o académico, que estén próximos a hacer la renovación de su software assurance de Windows Server, que se pongan en contacto con nosotros para ayudarles a identificar cuál debería ser el mejor escenario para hacer esa migración de pasar de procesador a core, sin que se impacte negativamente la inversión que ustedes tengan que hacer para renovar este tipo de licenciamiento, ¿de acuerdo? Ahora, vamos para ver lo que es Windows Server Standard. Entonces, para Windows Server Standard, vamos a darnos cuenta que tenemos un incremento, acá sí vemos un incremento que va del 15%, tanto para Enterprise como MPSA, y un 11% para niveles precios B, C y D para los dos modelos, ¿sí? Esto significa que para los contratos Open y Open Value comerciales también van a tener ese mismo nivel de incremento que va del 15%, ¿sí? Entonces, esto significa que todos los contratos que hoy día estén con Windows Server Standard es uno de los productos que va a impactar todos los modelos de licenciamiento, ¿sí? Ahora, la misma explicación que di ahí hace un instante de Windows Server Data Center, de pasar de procesador a core, también vamos a vernos impactado. Entonces, realmente hacer ese proceso de migrarnos de procesador a core, realmente, y hago nuevamente la invitación, tenemos que sentarnos, invítenos para discutir estos temas, porque realmente aquí tenemos que revisar con lupa cómo vamos a hacer esa migración, porque aquí los incrementos pueden impactarlo. Primero, un incremento por cambio de listas de precios y un incremento por cambio de modelo de licenciamiento, ¿sí? A nivel gobierno, pues, nos damos cuenta que son las mismas tendencias de impacto en temas de incremento de licenciamiento y lo mismo va a suceder para el tema académico, ¿sí? A nivel de SharePoint y a nivel de Skype for Business, realmente aquí vale la pena mencionar que estos mismos incrementos aplican también para Exchange Server, para Project Server. No los enlisté acá en mi presentación, pues, que son productos que, de licenciamiento en sitio, pues, ya son productos que están tendiendo a desaparecer. Normalmente, los usuarios hoy día están llevando, por ejemplo, el caso de Exchange, llevar todo su tema de correo electrónico a la nube, el tema de Project, de tener una solución en la nube, ¿sí? Entonces, por eso no lo enlisté, pero realmente para, a nivel comercial, el incremento que se va a tener para esos productos, vamos a tener que, a nivel de precios A, hay un incremento que va del 14 al 15%, es decir, hay un impacto fuerte. Y para los demás niveles de precios, vamos a tener un 10% de incremento. A nivel gubernamental, se sigue como la misma tendencia también, y a nivel académico, estos productos que les acabo de mencionar van a tener un incremento del 10% o del 11%, dependiendo de cuál sea la solución. Este incremento no solamente va para el tema de los servidores, sino también para las CAL que yo requiero para conectarme a utilizar estos servicios, para la CAL de Exchange, para la CAL de SharePoint, para la CAL de Skype y Ford Business, tanto los paquetes estándar como los paquetes enterprise, todos van a tener ese mismo impacto en el crecimiento de precios. Ahora, revisemos lo relacionado con demás herramientas, productos que normalmente estamos utilizando a diario en nuestros contratos de licenciamiento. Entonces, un caso particular es el tema de Office, Project y Vision. Office, estoy hablando de Office Professional Plus, estoy hablando de Office Standard. ¿Cómo vamos a vernos impactados? Entonces, para los contratos enterprise agreement, a nivel de comercial y a nivel gobierno, vamos a tener un incremento del 14% para el nivel de precios A, y un nivel de precios del 10% para los niveles B, C y D. Es decir, esto es uno de los productos que también está teniendo un fuerte impacto a la hora de hacer el cambio de precios propuesto por Microsoft. A nivel académico, es decir, para los MPSA, para los Open Value y para los contratos Open Académico, tiene la tendencia que vamos a tener un incremento del 10%. Para las herramientas que ya están en la nube, como es el caso de Vision Online, como es el caso de Project Online, a nivel de incrementos, solo vemos un incremento fuerte y esto también se da un tema de nivelación para el Vision Online, para los niveles de precios B, C y D. Pero para los demás niveles de precios para la parte comercial, tanto enterprise agreement es del 3% y para MPSA, pues nos damos cuenta que se mantiene según un cambio o ningún impacto en listas de precios. A nivel de gobierno, eso es uno de los productos también que tienen un impacto, tienen un crecimiento. Por ejemplo, el Project Online bajo MPSA, vemos acá un incremento fuerte del 16%, y un 6% para los niveles bajo enterprise agreement B, C y D. Y en cambio, para el sector académico, es uno de los productos que se mantiene sin ningún incremento en temas de precios. Para temas de visual estudio, para temas de visual estudio, entonces tenemos el enterprise agreement, que tenemos un impacto del 4% y un 4% para los MPSA, y la misma tendencia para los contratos del segmento gubernamental, y no hay impacto para los contratos académicos. Cuando yo hablo de visual estudio, básicamente estoy hablando de sus 4 diferentes sabores. Estoy hablando de visual estudio enterprise, estoy hablando de visual estudio professional, y estoy hablando de visual estudio test professional, y estoy hablando de la suscripción de MSDN. Entonces, estos 4 componentes cuentan con un mismo impacto en temas de licenciamiento. Y en temas de la escala de Remote Desktop Service, que es otro de los productos que más se utiliza del portafolio de Microsoft, vamos a tener un impacto del 14%, tanto enterprise como MPSA, un 10% para los demás niveles de precios, y para gobierno, pues la misma tendencia. Un 10% para MPSA, 10% para el nivel COD, un 14% para el nivel A, y lo importante es que para el sector académico también vemos un impacto del 10%. No sé si hasta el momento tengamos alguna inquietud, ¿ha sido claro? ¿he sido claro? Hola Juan, mira, de hecho te comento que tenemos aquí varias preguntitas. Listo, resolvámoslas para ir avanzando. Perfecto, pues mira, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo quedan las licencias de Data Center Edition? ¿Se refiere a precios o la estructura de licenciamiento? Porque si es a nivel de precios, mira, si nos damos cuenta del 4%, es solamente el incremento que vamos a tener a nivel de precios A, pero realmente para los otros niveles de precios, se va a mantener estable. Ahora, lo que les mencionaba, si yo anteriormente tenía un modelo de licenciamiento por procesador, y voy a pasar a un modelo de licenciamiento por core, ahí vamos a empezar a tener unos impactos. Entonces, si les parece, vamos a dejar esta pregunta para el final de la sesión, y les muestro un poco de un pequeño refresh de cómo se va a realizar este cambio, para que nuevamente quedemos con la información clara. Pero entonces, dejémonos, llevemos esta pregunta para el final. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, tenemos otra por aquí. Todos los productos dedicados para la enseñanza de Microsoft en clase y laboratorio, ¿continúan siendo libres sin costo? Sí, claro. Todo lo que son los laboratorios que hacen parte de los beneficios de Open Value Subscription Académico, se mantienen igual. Ahí no va a haber ningún impacto. Y como les mencionaba hace un instante, ese es el atractivo, y las recomendaciones que normalmente nosotros hacemos al sector académico, respecto en que si compro un MPSA académico, o si compro un Open Value Subscription Académico, pues por ese tipo de beneficios, nosotros siempre recomendamos Open Value Subscription. Otra pregunta más por aquí. Cuando en el académico aparece en blanco, ¿qué significa? ¿Cero por ciento de incremento, por ejemplo? Cuando aparece en blanco es porque el producto no se ofrece dentro de ese modelo de licenciamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tuve un error de tipografía, realmente este cero debería ir acá, y lo que significa que bajo Enterprise Agreement Subscription, este producto no se vende académico, bajo un Enterprise Agreement. Realmente este cero debería ir aquí, y les pido disculpas por acá, por este error. Otra pregunta por aquí, una consulta, el esquema de CSP para nuestra solución de Office 365 Simple. Ahora, bueno, eso yo creo que sería más un tema, pero si habrán cambios. No está dentro de la presentación, no se analizaron realmente los cambios, pero recordemos que bajo el contrato, bajo los modelos de CSP, realmente vamos a vernos también un poco impactados respecto a algunos productos. Pero realmente la idea es que Microsoft cada día quiere más incentivar el uso de todo lo que es relacionado con CSP, entonces no vamos a ver el mismo impacto en temas de precios como lo que hemos visto respecto a los otros modelos de licenciamiento, que es el Enterprise, el Open Value o los contratos MPSA. MPSA, ¿sí? Hay unos crecimientos, pero no es del mismo nivel de impacto. Tenemos varias preguntas, no sé si quisiéramos seguir con la presentación, tomamos el resto de las preguntas al final y las tomamos. Listo, claro que sí, entonces avancemos. Entonces, ¿qué contratos serán afectados? Entonces, como les mencionaba, pues vamos a vernos afectados en los contratos Enterprise Agreement, Perpetual Subscription, como lo hemos visto, los contratos MPSA, tanto gobierno, académico, comercial, los contratos Open Value y los contratos Open, ¿sí? Pero, ¿cómo será este impacto? Entonces, por ejemplo, para los usuarios que hoy día tienen un Enterprise Agreement. Para los que hoy día tienen un Enterprise Agreement, pues la buena noticia, por decirlo así, es que si el 1 de octubre está en, durante la vigencia del contrato, pues ustedes inmediatamente no se van a ver afectados. ¿Y esto a qué se debe? Que estos contratos, cuando yo inicio un contrato de Enterprise Agreement o un Enterprise Agreement Subscription, se congelan los precios. Es decir, si yo abrí un contrato el año pasado de Enterprise Agreement, a mí Microsoft me congeló los precios por los siguientes tres años. Entonces, este cambio de precios realmente hoy día no me van a afectar. Es decir, nuevas compras que yo realice bajo este mismo modelo de licenciamiento van a venir con los precios que se fijaron al inicio del contrato, ¿sí? Ahora, cuando realmente un usuario se va a ver impactado, un usuario de Enterprise Agreement o Enterprise Agreement se va a ver impactado. Entonces, como les mencionaba, si su compra a la base, si el 1 de octubre caen en alguno de estos tres periodos del inicio del contrato, pues no va a pasar nada. ¿Dónde va a suceder o vamos a tener el impacto? Que si ustedes están próximos a renovar, ¿sí? Se van a congelar nuevamente los precios. Pero esos precios van a ser congelados con este cambio que les estamos anunciando, ¿sí? Entonces, acá vienen dos conclusiones importantes. La primera es que si ustedes están próximos o este mes están haciendo la... o está finalizando su contrato de Enterprise, pues la sugerencia nosotros es que adelantemos el proceso y tratemos de que el contrato de Enterprise Agreement o Enterprise Agreement Subscription se haga antes del 1 de octubre, ¿sí? Ahora, si el 1 de octubre me cae... va a caer en mi primer año el contrato o en el segundo año el contrato o en el tercer año el contrato, para este tipo de usuarios, yo... La única recomendación que yo les digo es, sigan comprando licenciamiento, no les va a pasar nada. Pero tengan presente, y ahora que estamos en épocas de preparar el presupuesto para el siguiente año, es que tienen que ustedes subirle un promedio del 15% al presupuesto que ustedes estén preparando. ¿Qué sucede? Es decir, que si ustedes venían pagando 100 pesos en su contrato anualmente, ese no debería ser su presupuesto para el siguiente año si su contrato va a renovarse. Debería ser por lo menos de 115 pesos para salir a hacer la renovación, ¿sí? Es el impacto que se va a tener realmente bajo esos escenarios. Entonces, repito, para los que tienen el contrato vigente, no vamos a ver el impacto. El impacto lo vamos a ver es cuando salgamos a renovarlo. Y la sugerencia es, mejor vayamos subiendo el presupuesto que tengamos que estimar para hacer la renovación de este tipo de licenciamiento. ¿De acuerdo? Para los contratos MPSA, bueno, y acá realmente también para los contratos Open, ¿qué sucede? Que para este tipo de licenciamiento se van a congelar las compras que ustedes realicen. Es decir, si ustedes deciden hacer una compra anualizada, se congela los precios de esa compra en particular. Más no se congelan los precios del contrato. ¿Esto qué significa? Que si hoy día ustedes tienen la necesidad de hacer compras bajo MPSA o bajo contratos Open, realmente las sugerencias que lo hagamos antes de que llegue el primero de octubre. Porque en el primero de octubre ya directamente vamos a vernos impactados con los cambios de precios. Así su contrato esté vigente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque realmente para este tipo de contratos el modelo es más transaccional, ¿sí? A diferencia de un contrato Enterprise Agreement Subscription, ¿sí? Ahora, sé que me van a preguntar, Juan Manuel, ¿qué va a pasar para los contratos Open Value Subscription Académicos? Yo necesito hacer unas compras. Realmente para el sector académico, los que tienen Open Value Subscription Académico, la respuesta es... Hoy día, si su contrato está vigente, pues realmente no salga a comprar licenciamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día, por las condiciones y beneficios del contrato, me da la cobertura para yo hacer las instalaciones de todos los productos que yo necesite. Pero cuando yo salga a renovar mi contrato, normalmente esos contratos académicos son anualizados, vamos a... Ahí sí ya nos vamos a tener que encontrar frente al impacto en los cambios de precios que se están presentando, ¿sí? Entonces, términos generales, los que deberían estar tranquilos, por decirlo así, son los usuarios de Enterprise Agreement. Para los demás usuarios de los demás contratos, mi sugerencia es, empecemos a revisar si podemos adelantar procesos de compra. Si ustedes tienen una compra pendiente y necesitan hacer la adquisición de licenciamiento, si lo podemos adelantar antes de ver estos impactos de precios, lo hagamos. Entonces, acá es un poco más de las recomendaciones que les comentaba, lo que veníamos conversando, del todo lo relacionado de qué deberíamos hacer cuando tenemos este tipo de contratos, ¿sí? Adelantar compras, incrementar el presupuesto en un 15%, para los Enterprise Agreement, incrementar el presupuesto en 15%, y lo que les mencionaba. Importantísimo, el tema de Windows Server, System Center, por el cambio de modelo de procesador a core, vamos a tener un impacto de licenciamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir mi escritorio un momento. Voy a aprovechar estos últimos instantes que nos quedan para hablarles un poquito del tema de Windows Server, ¿sí? Que vi que había una pregunta y sé que es importante que este tema nos quede claro a todos de cuál es la razón de que tengamos ese impacto en temas de licenciamiento. Entonces, les pido un, por favor, no sé si, Gabriel, si hay más preguntas y mientras voy presentando el otro material, vamos resolviendo inquietudes. Sí, mira, por aquí tengo otra pregunta. ¿El porcento de aumento sobre MPS será aplicable a partir del próximo pago de la anualidad? ¿Para qué producto, Marvila? Por aquí vamos a montar un producto. Así que si la persona, aquí está, Windows Server. Ah, bueno, justo. Es que no entendí bien el nombre del producto. ¿Qué tenía si íbamos a tener impacto en? Windows Server. Ah, ok. Sí, como les mencionaba, Data Center va a tener un impacto del 4% y el estándar dentro del 15% y el 11% dependiendo del nivel de precios. Sumándole lo que quiero compartir con ustedes, que es el tema del cambio de modelo de licenciamiento. Entonces, ya estoy aquí abriendo el material, que es importantísimo. Espérame. Ok, entonces mira, aquí ya encontré el material. Entonces, muy rápidamente, aprovechando estos últimos minutos de la sesión, entonces, ¿por qué hice énfasis en temas de Windows Server? Entonces, solamente para recordar, Windows Server, tanto 2012 como 2016, se están ofreciendo en dos ediciones puntualmente, que es la estándar, la Data Center. Por supuesto que hay unas ediciones adicionales, pero ya son para necesidades muy puntuales. Entonces, normalmente siempre recomendamos estas dos porque no tienen ninguna restricción tipo técnico, ¿sí? Este tipo de ediciones, pues, tienen unas diferencias técnicas, ¿sí? Pero hay algo importante que debemos tener en cuenta desde el punto de vista del licenciamiento. Que el Windows Server estándar me permite por paquete de licenciamiento core, tener hasta dos máquinas virtuales. En cambio, la edición Data Center es una versión que me permite tener máquinas virtuales ilimitadas. Por supuesto, hay otras herramientas técnicas, pero acá es en donde realmente tenemos que hacer lupa de cuándo yo debería tener una estándar y cuándo yo debería tener una Data Center, ¿sí? Entonces, uno de los tips o consejos que nosotros realizamos es, señores, si ustedes van a licenciar un servidor que vaya a tener más de 10 máquinas virtuales, definitivamente el mejor escenario financiero es que ustedes se vayan para una Data Center, ¿sí? O, señores, si ustedes van a tener host de alta disponibilidad, es decir, que adquieren unos SX, montan un VMware, le habilitan vMotion. Entonces, para ese tipo de escenarios que se han analizado, siempre va a salir más económico, va a tener un mejor costo-beneficio irnos directamente por una edición Data Center. Pero si yo voy a tener un servidor donde voy a tener cuatro, dos máquinas virtuales o inclusive ocho máquinas virtuales, podríamos mejor tener un mejor alcance financiero desde una edición estándar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el cambio de licenciamiento que se viene? Entonces, básicamente, para entender el modelo de licenciamiento de Windows Server, se debe entender tres reglas básicas. La primera es que todos los cores físicos deben estar licenciados. Entonces, imaginemos que tenemos este servidor con cuatro procesadores, cada uno con ocho cores. Entonces, yo tengo que licenciar todos los cores físicos de mi servidor, ¿sí? Viene una segunda regla, que mínimo debo licenciar ocho cores por procesador, aún así existan menos cores, ¿sí? Y viene una tercera regla que dice que mínimo 16 licencias por servidor, es decir, cada servidor yo debo asignarle un mínimo de 16 cores, aún así existan menos cores, ¿sí? Entonces, vamos a poner unos escenarios para que nos quede claro estas tres reglas. Entonces, nos dicen en el primer escenario, dice, un servidor físico tiene dos procesadores y cada procesador tiene cuatro cores. ¿Cuántas licencias yo debería tener? Entonces, la respuesta dice que debo comprar 16 licencias core. ¿Por qué 16? Porque la regla dos me dice que yo debo licenciar mínimo ocho cores, aunque existan menos. Aunque este servidor tenga cuatro cores, igual yo debo comprar ocho cores, porque es lo mínimo que me pide Microsoft. Y adicionalmente deben ser 16, porque cada servidor debe tener mínimo 16 cores, ¿sí? El siguiente escenario nos dice, un servidor físico tiene un procesador y ocho cores. Entonces, por regla de tres, mínimo 16. ¿Por qué? Aunque un procesador tiene ocho cores, igual, aunque yo solo tengo un procesador, yo debo licenciar mínimo 16 cores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el usuario, por condiciones del licenciamiento del producto, le exige tener 16 cores, lo debe comprar. No hay ninguna excepción, pero acá da la posibilidad que ustedes pueden crecer, potencializar ese servidor colocándole otro procesador y no se va a afectar el licenciamiento. Y tenemos el último escenario en donde tengo un servidor, tiene dos procesadores, pero cada uno tiene 12 cores. Entonces, por regla, me dice que necesito 24 cores, porque todos los cores físicos en el servidor deben estar licenciados, ¿sí? Entonces, como les decía, en dónde vamos a tener realmente el impacto, ¿sí? Realmente, lo que anteriormente valía un Windows Server 2012, entonces les pongamos un ejemplo. Si una licencia por servidor de Windows Server 2012 valía 100 pesos, ¿sí? Hoy día, un core de Windows Server, ¿sí? Va a tener el costo de ese licenciamiento, pero dividido en ocho, ¿sí? Es decir, ustedes realmente no es que vayan a tener un impacto si yo mantengo las mismas cantidades de core, ¿sí? Es decir, yo antes pagaba 100 pesos, ahora tendría que pagar 12.5 pesos por cada core, ¿sí? Es decir, que al momento que yo llegue al mínimo que me exige Microsoft, me va a seguir costando exactamente los mismos 100 pesos. ¿En dónde yo voy a tener realmente un impacto? El impacto lo voy a tener, es aquí en este escenario 3, ¿sí? En donde yo ya no tengo que licenciar 16, sino que tengo que licenciar 24 cores. Es decir, que tengo que salir a pagar 8 cores adicionales, ¿sí? Entonces, esto significa que para este escenario yo voy a tener un incremento casi del 100% de lo que valía mi licenciamiento, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que para los usuarios hoy día que tengan Windows Server estándar o data center, tienen que preocuparse no solo por el impacto del cambio de precios, sino también se tienen que preocupar por el impacto que viene a ser el proceso de transición. Ahora, esto es un tema realmente muy complejo. A mí me ha necesitado casi un año para asimilar muy bien cuál es el concepto, para entender cuáles son los diferentes modelos de licenciamiento, ¿sí? Entonces, la sugerencia y la invitación, señores, es si ustedes hoy día se están enfrentando a un escenario similar, invítenos o envíenos un correo electrónico a nuestro mail, expongan su situación. Con mucho gusto les estaremos asesorando en cómo deberíamos o cuál debería ser el mejor escenario para mitigar el costo de licenciamiento que requiere este tipo de escenarios. ¿De acuerdo? Ahora, viene un tema importante. Cuando yo ya he licenciado los mínimos 16 core que les mencionaba, esos mínimos 16 core me da derecho a tener dos máquinas virtuales cuando estoy hablando de la edición estándar. Recordemos que si yo escojo el modelo data center, pues ya no me preocupo por el tema de virtualizaciones porque es limitado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener cuatro máquinas virtuales? Entonces, significa que aparte a las mínimas 16 que me exige Microsoft, tengo que comprar otras 16 adicionales para que se me habiliten las dos máquinas virtuales. Es decir, que para un servidor que tenga 16 core, al final del día tendría que, y que era tener cuatro máquinas virtuales, tendría que adquirir 32 licencias. Y así va a seguir creciendo, creciendo, creciendo a medida que yo vaya teniendo máquinas virtuales. Hasta cuando el esquema financiero nos diga, señores, ya dejen de comprar estándar. Realmente, a partir de 10 máquinas virtuales, les sale más económico que ustedes se vaya por la edición data center. Entonces, Gabriela, no sé si hayan más preguntas, sino ya para finalizar la sesión. Sí, lo que podríamos hacer, de hecho, tenemos varias consultas en el chat. Lo que podríamos hacer, como ya se nos pasó el tiempo, todas las preguntas las estaremos tomando y las estaremos entonces respondiendo vía correo electrónico, para que entonces todo el mundo, ¿verdad?, pueda aclarar las dudas y las inquietudes que puedan tener. Así que, muchas gracias a todos por su tiempo. Juan, muchas gracias por tu apoyo. Les recordamos a todos que cualquier duda adicional a la que nos hayan escrito aquí por el chat, nos las pueden, de todas formas, enviar por medio del, tanto del blog como de los correos electrónicos. Les voy a escribir aquí por el chat mi correo electrónico para que lo puedan tener de una vez, y entonces también nos puedan hacer las consultas. Así que, muchas gracias a todos por el ratito. Gracias, Juan, por el apoyo. Creo que damos por finalizada la primera sesión del día. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estaré muy atento en ayudarles a resolver todas sus inquietudes, y ha sido un placer. Un feliz día para todos. Muchas gracias, Felicia. Gracias. 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 Gracias.